Música No dan consejos que ser y voce Manda mi venta y pega blanque Diga por qué me besan al sencillo Mi divina, mi amor Mi divina, mi amor Escribe cartas esa, escribe Manda mi venta y pega blanque Diga por qué me besan al sencillo Mi divina, mi amor Mi divina, mi amor Manda mi venta y pega blanque Manda mi venta y pega blanque Diga por qué me besan al sencillo Diga por qué me besan al sencillo Mi divina, mi divina, mi amor Mi divina, mi amor Manda mi venta y pega blanque Manda mi venta y pega blanque Diga por qué me besan al sencillo Mi divina, mi amor Mi divina, mi amor Manda mi venta y pega blanque Manda mi venta y pega blanque Se importa que yo me besan al sencillo Brasile de amor, brasile de un sol 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La fe es que me guardan aquí, que es el cielo más Se va para mi corazón, que es el cielo que amó Es el sol de nunca amar, y por tu no lo ves Y podemos ser tú aquí, junto a mi soledad En otra vez, amor, si amor, con mi será Amor, si amor, con mi será Amor, si amor, con mi será Amor, si amor Amor, si amor, con mi será 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!